Buenos días a todos. Presidenta, con enorme indignación y con profunda tristeza, quiero solicitar a mis compañeros diputados un minuto de silencio, sí, pero también horas de reflexión de lo que está pasando en nuestro país. Hoy nos tocó a las familias chihuahuenses, hoy nos tocó a las familias mexicanas, pero lo más triste les toca a los más débiles, a las mujeres y a los niños. Hoy viajaban por caminos federales, sin embargo, se encontraron con una gran tristeza porque los acorralaron y los asesinaron. Yo convoco a este México sobre todo a la reflexión y a la unión para no seguir dividiéndonos y no seguir estimulando esta clase de crímenes. Dios bendiga a esos niños y a esas mujeres, pero sobre todo nos haga responsables de estos grandes crímenes.